Música Buenas tardes, un jueves más con ustedes. Hoy día 6 de octubre hemos preparado un programa muy de aquí, muy de la tierra. Nos acompañarán Oscar Hernández, alcalde de la Villa de Agüímez. En la trastienda estarán Iván Sánchez, arquitecto, y Ezequiel López, comunicador. También hablaremos con David Castellano y Obdulia Artiles, quienes son presidente y secretaria de Coros y Danza de Ingenio. Y nos despediremos con unas notas de prensa que nos han llegado para dejarles informados. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en este mostrador. Arroba el mostrador de Ezequiel López en Facebook e Instagram y arroba el mostrador de él en Twitter. Y el hashtag para el programa de hoy, hashtag el M44. Pues con todo dicho y preparado, empezamos a despachar. Pues comenzamos el mes de octubre y hay que empezar a hacer ya previsiones pertinentes. Sin apurarnos, pero sí considerando que el mes de las alegrías e ilusiones está a punto de caer y con él se nos acaba el año. Hoy nos visita a alguien que su responsabilidad le exige un mayor grado de previsión, pues 32.000 personas desean que así sea. Y encima todo culmina con un feliz año nuevo, cargado de esperanza, y que la recta final de esta legislatura se haga con un programa electoral cumplido en su totalidad. Pues mejor que mejor. No todos los ayuntamientos han contado con un gobierno en mayoría y con un equipo de concejales y concejalas en perfecta coordinación y armonía. Hablamos del consistorio de la Villa de Agüímez y lo hacemos con su alcalde, Oscar Hernández Suárez. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, encantado de poder compartir un ratito con ustedes. Igualmente. Alcalde, ¿le parece que nos diga cómo lleva el programa electoral en su ejecución a día de hoy? Bueno, la parte de compromiso que siempre mantenemos en la estructura de apoyo social para las personas, familias más desfavorecidas, va sobrada o cumplida con creces. Y además con los esfuerzos necesarios. Siempre hemos dicho que esa prioridad está por encima de cualquier otra. La parte del desarrollo de actividades, por suerte, después de la reducción de las restricciones del COVID, que nos ha hecho mucho daño en esos dos años de muchas limitaciones, ha vuelto a la normalidad. Y eso también nos permite mantener un municipio vivo, un municipio activo, un municipio participativo. A Wimes es, siempre ha sido un municipio de muchísima participación. Y después está el resto del programa que tiene que ver con infraestructura. Es verdad que se han ido desarrollando infraestructuras, que se han incorporado proyectos que no estaban, no habíamos contemplado al principio de legislatura, pero con el recorrido que solemos hacer siempre de forma anual, por los barrios, porque no, la gente no suele hacer llegar también sugerencias, han aparecido, por ejemplo, el skatepark de Playa de Línega, una obra que ya tiene proyecto, que arrancaremos la licitación probablemente el próximo mes y que empezará la obra a principios del año que viene. O sea, ahora no estaba prevista al principio del programa, pero sí que va a ser una realidad, por lo menos iniciada la obra, antes del final de legislatura. Y después es verdad que hay otras infraestructuras que tendríamos que haber tenido culminadas y que no las vamos a tener culminadas. Así que es verdad, el proyecto y la licitación va a estar, y pongo el ejemplo, del Centro de Colectivos Sociales de Agüímez Casco, una obra que para nosotros es muy importante, porque ya como dije, Agüímez siempre ha sido un pueblo muy vivo, de colectivos que son muy activos, que no solo, lo digo por poner un ejemplo, Agüímez Casco en torno a 7.000 y pico habitantes y cuenta con 14 murgas, eso no pasa en ningún sitio en Canarias. Y las murgas no solo participan en los carnavales, más que murgas son agrupaciones, colectivos culturales que después participan a lo largo del año en multitud de actividades, lo mismo con grupos folclóricos, grupos deportivos, grupos de teatro. Este centro iba a dar cabida con esos 17 locales más áreas comunes de disfrute y desgraciadamente se ha retrasado la licitación de la redacción del proyecto. El proyecto nos lo entregan en estas semanas, habíamos quedado que antes de octubre lo teníamos y también empezaremos la obra antes de final de legislatura. Pero como balance global del programa que presentamos a las elecciones, y por ponerle un número, un porcentaje de logros, yo creo que podemos estar hablando de más de un 90% del programa que teníamos previsto. La que tiene que ver con acciones de tratamiento ordinario, de trato ordinario, esas se han cumplido literalmente y, como digo, si sumamos las que se han añadido y alguna que falta que ejecutar, yo creo que la valoración, mi valoración, es positiva. Lo que no quita también que tengamos, lo decía precisamente esta mañana también en otro medio, que tengamos un inicio de la próxima legislatura con muchos proyectos vivos. Esta legislatura ha sido buena, pese a estos dos años de pandemia, pero arrancamos en los próximos cuatro o cinco años con infraestructuras estructurantes que modificarán mucho a UIME. Y bueno, me comentan que lo tienen el 90% del programa, entiendo que algo le quedará, ¿hay algo que sea imposible que llegue antes de junio del 2023? Sí, 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 nosotros por ejemplo los tenemos, porque además no dependen de nosotros, sino dependen de otras administraciones. Nosotros venimos hace, por ejemplo, nuevo acceso a Goyadec. Actualmente el acceso es la carretera de la orilla, una carretera absolutamente urbana que queremos introducir en el casco, queremos arroquinarla, adesentarla y que sea una parte más del casco histórico. Y bueno, venimos desde la legislatura pasada trabajando con el Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo del proyecto. El ayuntamiento hizo el proyecto, pagó el proyecto, presentó el proyecto, modificamos todas las cuestiones que nos ponía la consejería y arrancó el Cabildo con el procedimiento. Pero es verdad que lleva un año, desde el 19 de septiembre del año pasado, donde la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria le pidió informe a la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria y hemos insistido ante el consejero y ante su equipo para que se den celeridad en este tema y aún no está ese informe. Ese es un proyecto importantísimo porque conecta el casco muchísimo más fácil, genera plazas de aparcamiento y va a circunvalar el municipio haciéndolo más accesible, pues es un proyecto que no va a estar, pero no porque no queramos, sino porque no depende de nosotros, porque se inicia ahora la apropiación y después será la ejecución de la obra. Otro proyecto también que nos hubiera gustado terminar era la disposición de las salinas de Harinaga. Nosotros hemos solicitado a Costa que nos hagan la cesión del espacio para nosotros explotarlo, que sea un recurso más gastronómico y de un ejercicio de mostrar un BIC, un bien de interés cultural, pero además también el patrimonio cultural de Harinaga. Pero tampoco tenemos esa propuesta y por centrarnos también en Harinaga hay un proyecto nuevo que arrancamos, que tiene que ver con todo el paseo marítimo, que hemos dividido por tramos. Iniciaremos uno de los tramos, pero nos quedan dos espacios que todavía tienen desarrollo importante. Será una zona de láminas de agua que revalorizará muchísimo la zona de Harinaga, del Moya Viejo y del Risco Verde y tampoco lo tendremos porque el proyecto está pendiente de transición ecológica del gobierno de Canarias. Alcalde, ¿podemos conocer cuál es el estado actual del municipio de Agüímez a grandes rasgos? Con respuesta a estas tres preguntas que se las haré enseguida. ¿Cómo van las arcas municipales? ¿Pagan a proveedores, según la ley? ¿Cuál es el porcentaje de empleabilidad o de paro en el municipio? Y ya por último, los servicios sociales que han aumentado. ¿Se ve pobreza en las calles? A ver, no se ve pobreza en las calles, pero sí que es cierto que el número de personas que acuden a los servicios municipales, y es lo que dije antes, los recursos con prioridad son esos, se ha multiplicado por tres. Podríamos estar hablando en el 2007 de 2.500 expedientes, hasta 7 o 9.000 expedientes en el ejercicio anterior. Tenemos colaboración también con Cáritas, con el Banco de Alimentos, de tal manera que no haya una sola familia en el municipio que pase hambre. Y eso es totalmente garantizado. Pero bueno, sí que es verdad que hay una parte de la población que ha ido en aumento en momentos puntuales. Pero después, sin embargo, el resto de datos por los que pregunta, el Ayuntamiento tiene saneadas absolutamente las cuentas. Cumplimos con muchos parámetros por encima de los límites que marca la normativa todos los datos de saneamiento económico financiero. El Ayuntamiento tiene un presupuesto de 40 millones de euros, pero tenía otros tantos millones de remanentes, que hemos empezado a utilizar por la suspensión de las reglas fiscales que tenemos también, la nueva noticia, que en el año 2003 volveremos a poder utilizar. Y además, con ese saneamiento económico, nos permite también proyectos que dinamicen la economía. En eso, pues tenemos ayudas a empresarios que contraten gente del municipio, convenios con empresas del polígono, también en cuanto a cubrir el Ayuntamiento los gastos sociales durante un año a la persona contratada que aparezca en desempleo. Y me daban justo en esta semana los datos de desempleo de este mes pasado. Volvemos a recuperar la cifra de desempleados de hace 15 años. Y hace 15 años la población estaba en torno a los 27.000, tenemos más de 5.000 personas más, sin embargo, no llegamos a 3.000 desempleados. Es un dato muy, muy bueno, lo que significa que hay una mayor empleabilidad y que la gente ha vuelto a poder tener su autonomía, que es lo que busca la mayoría de la gente. Pero, en conclusión, en esos datos macroeconómicos, a WIMES, el Producto Interior Bruto es, perdón, en el Producto Interior Bruto no, la renta media per cápita es superior al resto de los municipios de la comarca. Después, dentro del municipio, se concentran en algunas partes de Arinaga o Cruz de Arinaga, pero la evolución económica de la ciudadanía de WIMES, del pueblo de WIMES, es positiva. Y, alcalde, aunque las elecciones serán en mayo del próximo año, parece que se ha desatado la fiebre preelectoral ya y, bueno, solo tenemos que ver las noticias que nos indican la competición que existe entre gobierno central, socios de gobierno, comunidades autónomas y esto solo acaba de empezar. Entonces, ¿qué le parece a usted este espectáculo, por así decirlo? A ver, entiendo que sea parte del juego democrático. Lo que no entiendo ni me gusta y no soporto es cuando se hace de forma con agritud, con falta de respeto, con insultos, eso es lo que no me gusta. O con media verdad es que muchas veces son más peligrosas que las mentiras. Y eso es lo que no soporto. La crítica por la crítica es buena porque siempre mejora el producto final cuando se hace aportando propuestas, pero es verdad que hay algunas personas que se esconden o detrás de perfiles o detrás de partidos y que no persiguen precisamente el interés general. El beneficio del desarrollo del interés general y bueno, pues usan desinformación, intentan trasladar a la ciudadanía información que no es real, que no es correcta, pero bueno, hay a ellos. Yo creo que además la madurez democrática de la ciudadanía y en esto creo que en Agüímez también somos un ejemplo, hace que la gente distinga quiénes son aquellas personas que con coherencia critican la acción del gobierno porque no hacemos todo bien, ojalá fuéramos perfectos y todo lo que hiciéramos saliera bien, pero no es así, siempre es mejorable y cuando nos equivocamos corregimos y muchas veces nos llaman la atención por alguna razón y cambiamos la idea de lo que íbamos a hacer y corregimos y mejoramos. Pero hay otros momentos donde la crítica no persigue ese interés. Entonces, bueno, dentro del juego político que existan alternativas es lo bueno, es la fase más positiva de la democracia y por ejemplo, en estos momentos con la oposición en el ayuntamiento de Agüímez compuesta por el Partido Socialista, Ciudadanos y Coalición Canaria. La relación es magnífica, te respeto absoluto, discrepancia respetuosa, yo siempre lo he dicho y esa es la parte más positiva que me queda. La verdad que después algunos otros pues no son tan responsables o tan serios. Y por cierto, bueno, el domingo ya se acaban cambiando de tema, el domingo se acaban los diferentes actos en honor a la Virgen del Rosario, unas fiestas que, bueno, me comentaba también usted que han estado muy animadas, participativas y, bueno, casi contando con la máxima figura, casi digo casi, figura musical pop del momento, Quevedo. Me comentaba también que, bueno, ahora el sábado es la traída del Goffio, que se retrasó por el temporal, el sábado 8 de octubre y mañana la subida de la Virgen, mañana 7 de octubre. Cuéntenos cómo ha ido la fiesta, el agua y lo de Quevedo. Bien, bien, bien. El tema del momento. Por empezar, porque además es un condicionante del concierto de Quevedo, el tema del agua el fin de semana pasado, el anterior, pues fue muy bueno. Tuvimos cuatro o cinco temas más importantes, como obstrucciones en algunas calles de las redes de saneamiento y afección a terceros, aún en la inundación de un sótano. Pero bueno, el beneficio de la cantidad de agua repartida en las horas de todo ese fin de semana, desde el sábado por la mañana hasta el lunes por la mañana, fue muchísimo mayor que los daños ocasionados. Y las fiestas, la semana pasada, el sábado pasado, celebramos la romería y durante toda la semana, desde el lunes hasta el sábado pasado, tuvimos actos. El domingo el encuentro del casco fue espectacular, magnífico, con muchísima participación, la gente de todas las edades, desde los más pequeñajos a los mayores, por lo tanto, ha sido una fiesta muy participativa, muy tranquila y además, muy familiares. Yo creo que son las definiciones de esta fiesta. Y después, la actuación estrella de Quevedo, que al final no pudo ser. No pudo ser porque pusimos y defendí, defiendo y defenderé que los actos se hacen para disfrutar, no para que pueda existir riesgo para la ciudadanía. Yo, entre la posibilidad de desarrollar un acto que puede ser muy atractivo o la seguridad de desarrollarlo en condiciones donde la gente que participe no tenga ningún problema, opto siempre por la seguridad. Y por eso, llegamos a un acuerdo con la productora, llegamos a un acuerdo con Quevedo en suspender el evento. Nosotros, tradicionalmente, siempre hacemos los actos populares, las fiestas son actos populares, no los hacemos en recintos cerrados, no cobramos entradas, todo lo contrario. Y en el caso de Quevedo fue como otras personas que después han dado un salto de conocimiento a la fama y cuando lo cerramos en marzo o abril de este año, pues bueno, Quevedo era conocido, pero no tan conocido con el tirón que dio en septiembre, en agosto-septiembre con Quédate. Y es verdad que eso iba a atraer muchísima más gente, mucho más público. Y nosotros habíamos diseñado del espacio, de la seguridad y el espacio para poder albergar en torno a 40, 60 mil personas. Pero una parte de ese espacio con las lluvias del fin de semana quedó totalmente negada. Por lo tanto, nos íbamos a encontrar con que la capacidad de la previsión de personas que en algún medio ha salido en torno a 80 mil y a mí no me parece exagerado porque sabíamos que habían grupos numerosísimos de todas las islas y que media isla de Gran Canaria de todas las edades, de los más pequeñitos con los padres, adolescentes, preadolescentes y jóvenes iban a estar allí, podían generar un problema importantísimo de seguridad, de bloqueo del tránsito de personas y de vehículos y por eso optamos por darle prioridad a lo que dije, a la seguridad y bueno, Quevedo ha tenido el detalle de trasladar a la ciudadanía de Agüímez que cuando haga su concierto en Gran Canaria que lo hará no sé cuándo, no nos dijo, pues tendrá el detalle de hacer una bonificación a los vecinos del municipio de Agüímez que quieran ir a verlo, hemos quedado en que vendrá él también a Agüímez, ya nos pondremos de acuerdo por saludar también a los vecinos, pero no hicimos el concierto conscientes de que podía ser un riesgo. Y desde hoy alcalde en su municipio, en la zona industrial de Harinara, se celebra el quinto congreso nacional de áreas industriales con el apoyo del Cabildo, sigue la zona industrial de Harinara recibiendo espaldarazo con eventos nacionales como este congreso, cuéntenos cómo se logró y cuál será el objetivo final del mismo. Yo creo que es un congreso que está muy bien diseñado, tengo que reconocer que los miembros, el presidente de la entidad de conservación, Juan Acosta, que fue el que propuso a la Confederación Española de Áreas Empresariales que fuera a Agüímez la sede y ellos además aceptaron porque quieren extrapolar el modelo de gestión público-privado de la entidad de conservación del trabajo que hacemos entre el ayuntamiento de Agüímez y los empresarios dirigido por los empresarios con el apoyo permanente del ayuntamiento durante un montón de años quieren extrapolar ese ejemplo que ya ha hecho suyo el Cabildo y el propio gobierno de Canarias para trasladarlo en otras zonas industriales por esa razón hace que se celebre en Agüímez. Esta mañana la mañana fue muy buena de participación tuvimos esta mañana un exministro mañana tendremos dos exministros también como ponentes en el análisis socioeconómico actual y en la previsión también de mostrar experiencias que nos enriquezcan a todos. Es un congreso con muchísimo nivel el quinto que se hace en España pero claro en Canarias nunca se había hecho y representa más de 6.000 áreas comerciales de este país y supone los representantes de más del 54% del Producto Interior Bruto y más del 49% de la ampliabilidad de este país por lo tanto es muy potente el espacio de debate y por eso yo creo que es también importante estar a la altura y por eso como decía al principio quiero felicitar a la entidad de conservación por la organización ACEDAES por apostar y desde la propia área del ayuntamiento el compañero Raúl Martel que es el concejal de Industria y Hacienda que ha estado también al frente de la organización anoche arrancábamos con la cena de bienvenida una cena de gala en el Teatro Editorio de Agüime magnífica hoy ha sido un día también muy provechoso y mañana espero que también porque va a ser una jornada intensa y de la reunión de la FECAM ¿algún acuerdo a destacar? sí queremos destacar porque además tuvimos una reunión primero de la Asamblea Insular de Alcaldes de Gran Canaria con un enfado que queremos mostrar desde los ayuntamientos el gobierno del estado crea la ley 722 que tiene que ver con los residuos es una imposición de Europa por el trámite de los fondos Next Generation crea una nueva tasa que se carga sobre los ayuntamientos nosotros no estamos en contra de que se generen métodos para ser más sostenibles en el tratamiento de los residuos pero lo que no puede pasar en el estado es regular una tasa y cargarlas con los ayuntamientos que ya estamos saturados en competencias que no son propias que asumimos además con recursos propios que tenemos un déficit de financiación enorme reconocido por todos los partidos del gobierno desde la etapa de Felipe González pero que nadie ha puesto una solución y el acuerdo que adoptamos fue rechazar rotundamente esa medida por parte del gobierno de España y vamos a plantearle al gobierno de Canarias que ha pedido la delegación de la gestión de este tributo que puede ser en torno a 60 millones de euros que se genere una partida equivalente que hay intención de plantearse de vicepresidente del gobierno pero tendremos reunión brevemente que se genere una partida que no ahogue aún más a los ayuntamientos tenemos el disparate de la subida de luz al igual que en las familias estamos duplicando los gastos duplicando también los costes de gestión de los servicios por el incremento de los costes la recaudación no crece en la misma dimensión y nos negamos también a que siempre sea un mecanismo el tener que imputar más impuestos a los ciudadanos también lo están pasando mal somos conscientes de ello por lo tanto no entendemos como el Estado al final nos carga con una responsabilidad añadida y ese es el acuerdo principal que adoptamos ayer en el comité ejecutivo y ya para terminar que ya estamos en últimos minutitos Oscar nos gustaría que nos dijera antes ya de finalizar alguna propuesta pues para pasar un día en Agüimes en Terno Cultural Gastronómico aproveche y presuma de municipio bueno tenemos esta semana acaban el domingo las jornadas del cochino negro con mucha variedad de formas de prepararlo con unos excelentes restauradores pueden visitar el casco la playa con afecta gastronómica el cruce de Inaga el barranco de Guayadeque o la próxima semana también arrancamos ya con la 35 edición del Festival de Teatro Transcontriente un espacio de debate de encuentro precisamente para analizar la situación principalmente de África y otros espacios menos desarrollados y van a tener obras de todos los gustos y arrancamos después si les parece desde que acabemos la fiesta el festival al final de la próxima semana arrancaríamos también todos fines de semana con los viernes la noche de tapas y calderos también recordando la gastronomía local invitando también a compartir momentos de fiesta pues Oscar Hernández gracias gracias por acompañarnos y seguiremos en contacto porque DaWiMes siempre se habla y nosotros no vamos a hacer menos así que muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes y a ustedes pues nos alejen mucho porque después después de la publicidad pues tenemos unos invitados con mucho conocimiento de nuestro folclore hasta ahora